Durante el mes de junio la coordinación del adulto mayor realizará las jornadas de pagos para todos los beneficiarios del programa en la ciudad en los diferentes puntos distribuidos en Ocaña. Hoy se llevó a cabo la jornada en el sector de Adolfo Milanés. Esa jornada va a estar el 13 de junio y después del 15 iniciamos la segunda jornada, o sea que los adultos van a recibir dos pagos en ese mes. Nos encontramos en cambio de operador, ya JJ Pita nos estará acompañando en esta jornada de pago. Le agradecemos mucho por el servicio, todo el apoyo que prestaron para que se pudieran realizar estos pagos de la mejor manera. Ahora estaremos con un nuevo operador que se llama Efecti, lo que quiere decir que hay que hacer un proceso de empalme, un registro para que ellos puedan cancelar. Por eso esta jornada es un poquito demorada, porque hay que tomarles las huellitas, hay que hacerles el registro a todos los adultos nuevamente para que el nuevo operador les pueda cancelar el pago después del 15. En esta jornada de pagos se van a habilitar algunos puntos nuevos como en el corregimiento de Aguas Claras para que los abuelitos de esta población puedan tener mayor acceso al incentivo. Estaremos también informando de algunos cambios que se van a realizar en algunos sectores, estaremos habilitando algunos puntos de Efecti, pero ya eso lo estaremos informando cuando finalice esta jornada de pago. Efecti estará cancelando el incentivo del adulto mayor a todos los adultos mayores. Estaremos en algunos barrios como lo hemos venido realizando, simplemente se van a hacer algunos cambios, habilitar unos puntos y el centro de la ciudad. O sea, ya no van a ir a la alcaldía, sino que van a cobrar en la principal, pero eso lo estaremos informando en la próxima jornada de pago, ya que todavía nos encontramos con JJ Pita. Se invita a todos los adultos mayores a estar pendientes de sus fechas de pagos para que se acerquen a los puntos habilitados por la coordinación del adulto mayor en la ciudad.